Levantando la pelota izquierdo, va para Vecino, ganaba Coilo Al rebote busca Meli, de cabeza Cristóforo A Sebastián Rodríguez, le mete Medina, le mete Barrios, intenta Sebastián Medina, le da el piso y con la cabeza Rodríguez, no pudo, Medina Pedrico Pereira, presiona a Omenchenko Lanzó Pereira para Luciano Rodríguez, va corriendo con el Oliveira Va llegando Luciano, pido de espaldas ahora Insiste Luciano Pereira, Pereira, va contra Omenchenko Centro, sacó Menosa, rebote, va a llegar Zamudio Va empujando a Liverpool, acá está Zamudio con el centro Segundo, palo, sacó Coilo, al rebote Luciano Va Luciano, contra Lucas Hernández, pelota para Ventan ¡Gol! 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 ¡El Liverpool! ¡De Ventancur, de Ventancur! ¡De Ventancur, de Rubén Ventancur! Una pelota que perdió en el fondo Peñarol, que no pudo sacar Peñarol Que peleó Luciano Rodríguez Toma y hace lo Ventancur de Zurda Otro gol del goleador ¡Venticai del primero! ¡Pasa a ganar Liverpool! ¡Liverpool 1! ¡Liverpool 1! ¡Peniarol 0! Golpe al mentón de Ventancur Golpe que hace casi nocaut a Peñarol Una serie de despejes Una buena pelota recogida por Rodríguez Cuatro pasivos zagueros de Peñarol en el área Lucas Hernández que no puede Oficienco que no llega Y el remate cruzado de Zurda Muy bueno Por parte de Ventancur Le permite ponerse en ventaja Es gol prácticamente de campeonato Esto es gol de empuje a la Copa Es gol de torneo Es gol que puede marcar historia Falta, sí La cara de Aguirre lo dice todo El gesto Falta, sí Pero Peñarol tiene que pensar en tres goles En una hora y poco de partido Si el partido era bravo Si el compromiso era difícil Si la parada era Muy, muy, muy brava Con este gol Con la ventaja De Liverpool De tres goles a una hora del final Del partido de campeonato Esto es un sorbo gigantesco Lo sabe La gente de Liverpool Lo disfruta La gente negra azul Este fue el gol número 65 En la temporada para el Liverpool Y el número 13 Para su goleador Rubén Ventancur Penal y goles gol Y dos cabezazos en el área También son gol Más que dichos en el fútbol Son hechos Gracias Miguel Cinco minutos que separan A Liverpool De la gloria máxima Del campeonato uruguayo Que quería Que buscaba Que no se le daba Del torneo De lo máximo Que se puede lograr A nivel local El abrazo de Bava Con una de las figuras Juveniles Que fue a buscar Liverpool Acierto de Liverpool Indudable Por ir a buscar Con buena pupila Y Bava Acá la rebotó Fenómeno Machado Va para Siles Mirá bol Hizo un toma Y hace lo campo Que se pasó Está bajando Díaz Sacando la pelota Díaz Y insiste Machado Vete Mayada La revolea Mayada Baja a buscar La vela Hernández Primero Medina Está en todos lados Medina Barrios Federico Pereira Barrios Vete Rodríguez Ahí lateral Para Liverpool 92-40 La verdad que con buen tino Matente no podría haber terminado Ya ¿no? Para hasta apaciguar Un poquito los ánimos Allí presionaba Cristóforo Cambió Pereira Cayetano Cayetano Sale a tomarlo Milán Siles Anduiza Toca Anduiza Viene otra vez Cayetano Medina Siles Barrios Atrás con Mateo Anthony Juan Izquierdo Ahí al costado de la cancha Ya están todos esperando para saltar a celebrar Vecino Rodríguez Ventancur Samud Y Luciano Siles Barrios Siles Barrios Le votaba en Cristóforo Ocampo Barrios Medina Barrios Sale Menose Está caliente Menose Está caliente Menose Cayetano Barrios Siguió de largo Menose Barrios Anduiza Podría terminarlo Matonte Lo están llamando Menose para tranquilo Levanta Siles Coelho Abel Hernández se le colgó a Mateo Anthony Hernández Amor No hay necesidad de seguir promoviendo el mal humor de los jugadores de Peñarol a esta altura Otra vez Sobastián Rodríguez con jugadores de Libertad Qué necesidad de todo esto se evitaba con un pitazo a los 90 Perdóname Juan que esté tan recreativo No, no, no Yo creo que sí Aparte venía con la paralización del juego con la revisión del VAR Fue ese momento el que permitió toda, te acordás, la discusión entre Izquierdo, Rodríguez Y después de algunos cuantos jugadores de Libertad y Peñarol Y ahí podía haberlo terminado Abel Hernández nunca va por la pelota Se sube pero además mete la rodilla Totalmente de malo de Abel Hernández Es impotencia, bronca Mientras ahí al lado tuyo Juan Pablo se escucha el grito de dar el campeón Sí, sí, hace un ratito De los jugadores A la carrera Machado la tira afuera Va a reponer de amores Va a ser campeón Liverpool Atento Cuchilla, atento Belvedere Va a ser campeón Liverpool Campeón Uruguayo Viene Milán Así y así se palpita en el banco De Jorge Bava, Iván Duisa Contra Abel Hernández, saca izquierdo Va a buscar la venta Ancor Con Cayetano Barrios La corrida Machado Devuelve Coilo Mayada Díaz Abel Ben Tancor Ben Tancor Ben Tancor Rebota Sigue Ben Tancor Díaz Locomio Campo Este Cristóforo Siles Medina Medina figura Medina Siles Pito la falta Matonte De Cristóforo Señoras y señores Levanta los brazos Medina Para estirar Pero también Para empezar a estar Un poco más cerca De la gloria grande Que va a alcanzar Hoy Liverpool El pelotazo viene para Ocampo Va Mayada con él Cayó solo Ocampo Campi de Siles Acá llega Siles A la carrera Y de frente Dominando Cayetano Machado Machado contra Menose Intentaba y no podía Menose Lo faulea Menose Tiro libre para Liverpool Termina 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 Liverpool 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 Campeón Uruguayo Liverpool Liverpool De la cuchilla Señores De Belvedere Belvedere Aquí está El campeón Uruguayo Aquí está El mejor Del año 2023 Aquí está Liverpool Señores Dando un golpe Histórico Histórico Liverpool Histórica La cuchilla Liverpool Campeón Uruguayo Cuánto Merecimiento Pocas veces Tan merecido Ese grito Postergado Postergado Verdaderamente Relegado Liverpool Amagaba Y no podía Insistía Y no podía Y en esta jornada Histórica Del 16 de diciembre Del 2023 Liverpool Llegó Liverpool Levanta La gloria Máxima Liverpool Con la copa Bien arriba Con la copa Más grande Bien arriba Liverpool Campeón Uruguayo 2023 Toda la emoción Para Liverpool Todo el festejo Y el grito Ahí está El hombre gol Y el hacedor Del grupo De la idea Del trabajo De la puesta En escena Y es el campeón Uruguayo Porque De Liverpool De los últimos Tiempo ¿Qué puedo decir? Más menos Orden Una buena actividad Político-deportiva Pupila para traer jugadores Bueno, pase Transferencia Ir creciendo Ir creciendo Mantenerse Buscar un estilo De colectores De técnicos Que el estilo Se plasme en cancha Y que El equipo Logre Torneos Y era uno corto Y otro Más corto Y cuando querés acordar Era Un Equipo Que tenía Y empezaba a tener En el crecimiento La necesidad De dar el paso grande De entrar Al fútbol histórico De entrar En La gloria máxima Hoy 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 16 de diciembre De este año 2023 Liverpool Despliega La gran bandera Y Liverpool Empezará a tener Otra bandera Que va a decir Campeón Uruguayo Eso Por lo que todos Pelean Los que todos Sueñan Eso que a Liverpool Se le había esquivado En alguna final Que había jugado Hoy Se le dio Se le da Por un remate De año Muy bueno Se le da Por aprovechar Todos los tropezones Que Peñalol tuvo Se le da Aquel gol de vecino Para mi El gol más importante Del año Porque sin aquel gol de vecino Sin el 1 a 0 Frente a Peñalol Sin aquella victoria De campeón de siglo Mirá hoy también Le ganan por 1 a 0 No había No había posibilidad No había chance Con el empate Nomás Peñalol Seguía manteniendo Nueve puntos Pero vino Pero vino aquel gol Y aquel gol Empezó a fortalecer A Liverpool Y a desmembrar A Peñalol Y los cambios De técnico Y jugadores Que no anduvieron Tiene un equipo Que empezó a caerse Y Liverpool Ganaba Y cuando perdía También Peñalol No ayudaba Porque perdía puntos Y entonces Apareció Liverpool Con ese Soy de negro De corazón Y de la cuchilla Sale El nuevo campeón Y si Ya habrá Bocinazos en Belvedere Ya habrá Brindis De fin de año En Belvedere Ya La calle Agraseada Se irá Atiniendo De negro y azul El viaducto Y ahí empezará Todo Y la sede Y en la cancha Los héroes Los que De a quien más Pasan a formar Con letras de oro La historia Negriación Liverpool De visitante Liverpool Después de aquel impacto Donde era el gran favorito Terminó siendo Y confirmándolo Pero había perdido En el centenario Había Perdido En la semifinal Había perdido En 120 minutos De fútbol Y podía Generar las dudas Porque tenía que Fortalecerse Como dijo su técnico Tenía que ir a buscar Las raíces Tenía que volver A armar La estructura La armó Volvió Y ganó Y ganó Y ganó En verdad Y ganó Ahora Y ganó En esta jugada Porque en definitiva Tácticamente En esta jugada De ajedrez De mover el tablero De ver A donde podía Seguir A donde podía Llegar Y entonces Apareció Este Liverpool Fuerte Radio Carmelo 1460 AM Con vos Siempre ¡Con vos Coscome Can Cos Cos membres V Cos 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 Gracias por ver el video.